Se me acompaña en un hotel capitalino, se estará exponiendo, al fondo ustedes podemos ver, Sisi ya. Ustedes van a exponer, ingeniero, temas importantes de la Sisi, ya tres años prácticamente de gobierno. El próximo año es en campañas electorales, sin embargo, ¿qué decir? ¿Viene o no viene la Sisi a su punto de vista? Bueno, es difícil avizorar que realmente nosotros vamos a tener este organismo en estos cuatro años de gobierno del Partido Libertad y Refundación. Yo respeto mucho la opinión, la gestión principalmente del ministro Pastor, pero en este sentido sí estoy en total desacuerdo con él que debe de tomar esa cantidad de tiempo el poder tener un organismo de esta naturaleza. Nosotros ya tuvimos la experiencia aquí en nuestro país con la Maxi, la cual tomó nueve meses ya estar instalada en nuestro país y en un gobierno que no necesariamente era un promotor de la lucha contra la corrupción. Entonces, el ya tener dos años es definitivamente un retraso y es difícil poder identificar que existe realmente una voluntad para poder cumplir esta, que es una demanda de la ciudadanía. Y aquí realmente yo creo que en vez de justificarnos deberíamos de nosotros, si realmente existe la voluntad, tomar acciones puntuales para que se instale la comisión en nuestro país. ¿Es necesaria que llegue la Sisi y que también sea independiente? Definitivamente que es necesario, que tenemos que tener claro como ciudadanos y el pueblo en general que nosotros estamos frente a un sistema que ha generado corrupción e impunidad en nuestro país. Para poder combatir un sistema que está instalado de esa naturaleza, usted debe tener algún ente externo con la suficiente independencia que pueda realizar choques al sistema y que pueda generar cambio, porque desde adentro es bastante difícil que podamos tenerlo. Y le pregunto para finalizar, ¿puede venir la Sisi e investigar independientemente cuando algunos sectores hablan del tema de la elección de los fiscales interinos, una junta que también no fue legalizada, todos estos temas? Al final, lo que necesita para poder realmente combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país, un organismo de esta naturaleza, es independencia. Independencia en su financiamiento, independencia en la escogencia de quiénes son sus integrantes, independencia en la escogencia de cuáles son los casos que ellos van a investigar. Si eso se le brinda, ella va a poder realizar su trabajo de la misma manera que lo hizo la Maxi. Si la Maxi la sacaron en este país porque estaba ya encontrando actores grandes de la corrupción en nuestro país. La ciudadanía tiene que estar pendiente porque recuerden, la corrupción nos quita dinero de nuestro bolsillo y nos quita buenas condiciones de vida para los ciudadanos. Muy amable al ingeniero Aníbal Calix. Compañeros, con ustedes estudios principales. Gracias.